En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado con su. Estimados hermanos, estamos considerando este Evangelio del día de hoy, del fariseo y el publicano, en el cual nuestro Señor nos pone este ejemplo de algo que pareciera ser absurdo, porque el fariseo hacía todo según la ley, la ley que estaba vigente en aquel tiempo, la ley de Dios, y hacía las cosas bien, se puede decir, desde el punto de vista de la ley, pero él no salió justificado, mientras que aquel hombre que era publicano, que vivía, pues sí, que se había portado mal, pero salió justificado de esta oración en la iglesia, en el templo. Entonces, ¿cuál es la lección que Dios nos quiere hacer entender? o que Jesucristo en el Evangelio nos quiere hacer entender, pues que debemos no sólo practicar exteriormente nuestra fe, sino también vivirla interiormente, y sobre todo en ciertas incoherencias que podemos tener, consideración con los pecadores, ¿verdad?, los pecadores que están mal, que no se puede decir que están bien, pero que necesitan tal vez la misericordia de Dios. Y por otro lado, este publicano, que su vida tampoco era, pues se puede decir que era buena, que era agradable a Dios, al contrario, pero él se arrepintió sinceramente, entonces, no quiere decir que Dios estaba probando su vida, o sus actos, pero él, al salir, tal vez salió con el deseo de no volverlo a hacer, de corregirse, ¿verdad?, entonces, este, lo que Dios quiere, sobre todo, es que tengamos la intención de corregirnos, y de hacer las cosas como Dios lo entiende, ¿verdad?, como Dios entiende las cosas, no sólo hacer los actos que Dios nos pide, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana, sino también hacerlos en el espíritu que Dios lo quiere, que es un espíritu de caridad y de amor al prójimo, entonces, no basta que hagamos, tal vez, que digamos, tal vez, todo lo que Dios nos pide, ¿verdad?, de ir a misa, de rezar nuestras oraciones, tal vez, sí, está bien, pero hay que hacer todo con el espíritu de Dios, con el que es un espíritu de Dios, que ciertamente estas cosas están orientadas a hacernos mejores, a amar a Dios más profundamente, amar al prójimo con más caridad, y tener consideración con los débiles, con los pecadores, para que Dios nos ayude, para que ese, en realidad es el fruto, ¿verdad?, de todas estas acciones, no basta hacer las acciones que Dios nos pide, sino que también den el fruto, ¿verdad?, y ese fruto no se da si nosotros ponemos un obstáculo, ¿verdad?, es decir, nuestra soberbia, o esta soberbia del fariseo, ¿verdad?, del fariseo que impedía que, este, que diera realmente el fruto de estas buenas obras que le hacía, que estaban bien, y, este, qué bueno que las hacía, pero no es eso lo que Dios le reprocha, sino su falta de caridad, ¿verdad?, como en otros pasajes de la misma Biblia, del mismo Evangelio, nuestro Señor hace grandes reproches a los fariseos, porque, porque eran muy duros, o sea, que no ayudaban a los, a los pecadores, o a las personas que vivían mal, es decir, que no les tendían la mano, entonces, esta, esta falta de caridad se debe entender hoy, particularmente hoy, en nuestra época, debemos entenderla más de una manera espiritual, o de una manera, este, de la, en la, en la caridad de la, de la fe, ¿verdad?, porque es, tenemos en nuestro catecismo las obras de caridad, ¿no?, las obras de caridad corporales, las obras de misericordia corporales, y las obras de misericordia espirituales, y muchas veces tenemos tendencia a considerar más las obras de misericordia corporales, que son ciertas, y que también hay que practicar, pero, en un tiempo, en una época materialista, en una época que el hombre se aleja de lo que es espiritual, y ya no considera las cosas con fe, y que, sobre todo, añade siempre las razones humanas, las razones exteriores, entonces, los cristianos de hoy, tienen tendencia a tener negligencia por las obras de misericordia espirituales, que son las más importantes, ¿verdad?, son las más importantes, en realidad, entonces, debemos tener misericordia por las almas que no tienen la fe, por las almas que están perdiendo la fe, y que hoy son legión, entonces, está bien, que nosotros practiquemos, está bien que nosotros vengamos a misa, está bien que nosotros queramos conservar la fe, pero no olvidemos de rezar por los pecadores, rezar por las personas que están lejos de Dios, y es una obra de misericordia que es muy agradable a Dios, debemos rezar por los que están extraviados, ciertamente, en este momento, tal vez, no sea el momento que Dios nos escuche, o que Dios nos escuche, o nos quiera escuchar, ya, tal vez, tenemos que pasar a unos problemas más graves, una situación cada vez más desastrosa en la iglesia, pero llegará un momento en que Dios cambie esta situación, lo va a hacer, pero cuando, Él sabe cuando, ¿verdad?, tal vez pueda venir una época de catástrofe, catástrofes más grandes, o de persecuciones, o de guerras, y después, Dios sabe cuando, Él va a arreglar esta situación, en su iglesia, pero, nosotros no hay que pensar que, que nosotros podemos arreglar esta situación, o que debemos ser nosotros, que lo arreglemos, pero, sí podemos colaborar con Dios, y Dios lo quiere, Dios quiere servirse de nosotros, como, de un instrumento de su misericordia, hacia los demás, así que, en esta aparente, pues, pareciera que la iglesia, se hace más ausente, más oscurecida, en esta época, cada día más, pero, no es así, la iglesia no puede desaparecer, y la fe no puede ser extinguida, la fe de la iglesia, sigue su camino, aunque sea disminuida, debemos rezar, entonces, por los pecadores, y no, no complacernos en nosotros mismos, y pensar que, que siempre vamos a ser los mismos, no, un día Dios va a, cambiar las cosas, y el mundo se va a convertir, va a ser el triunfo, del corazón inmaculado de María, entonces, hay que, hay que rezar, porque ese, ese triunfo venga, más rápido, ¿verdad? y en ese sentido, estamos, este, colaborando, a esa obra de Dios, en la cual Dios no nos necesita, estrictamente hablando, pero, Dios quiere, que nosotros, colaboremos con esa obra, entonces, tengamos misericordia, con los pecadores, y, y recemos por ellos, recemos por los que, los que andan lejos de Dios, que, o que están muy desorientados, y tal vez por eso, pues, hacen pecados, porque no hay quien los corriente, o no hay, no hay manera de, de ayudarlos, porque hoy tenemos tantas barreras en este mundo, y que hace, hay tantas apariencias, de cosas que son, malas, y en realidad son buenas, o cosas que en realidad son, son malas, y parecen buenas, entonces la gente está, no sabe, qué hacer, porque no tienen recurso, a la tradición, a la verdadera, enseñanza de la iglesia, y están, este, como, desorientados, no, en cierta medida, Dios sólo sabe, pero hay muchas personas, que son excusables, no quiere decir, que en todo se dan cuenta, o que la hacen forzosamente, todo con maldad, pero, muy probable, seguramente, hay negligencia, en muchos, porque cuando un alma busca, con plena, sinceridad, con plena, de todo corazón, la verdad, y la, y a Dios, entonces Dios, lo hace encontrar, de alguna manera, la verdad, lo que pasa, que hoy, hay muchas personas, mediocres, y que quieren, no quieren ser malos, no quieren, quieren ser buenos, más o menos, pero no quieren, ser absolutos, en su, en su, en su búsqueda de Dios, entonces eso, hace que Dios, retarda sus gracias, Dios retarda, Dios no, no se manifiesta, a esas almas, porque tal vez, les falta más deseo, de la verdad, y más se interesa, en el amor, del bien, y de la verdad, y por eso, están así como, pues abandonadas, aparentemente, aparentemente abandonadas, porque, este, no, no han hecho, todo lo que Dios quisiera, entonces, no quiere decir, que forzosamente, sean personas, muy mal intencionadas, pero, les falta interés, les falta, les falta amor a la verdad, les falta, generosidad, entonces, por eso, las cosas, siguen así, y la iglesia, está como agonizante, verdad, en este mundo, porque hay pocas almas, que quieren realmente, buscar a Dios, y, en lo que hoy, llamamos la tradición, la, pues, también hay defectos, porque a veces, los mismos, tradicionalistas, no, no, no vamos a generalizar, verdad, tampoco, pero si, hay muchos casos, de que, este, creen, que, que poseen, la verdad, y, como el monopolio, de la verdad, pero no, verdad, estamos, estamos aquí, para, al servicio de la verdad, estamos aquí, al servicio de Dios, de su iglesia, y estamos, llevamos, algo que, que, le pasa nuestros méritos, de, de ser, este, fieles, a la tradición, de la iglesia, no, quiere decir, que seamos, este, los, los más dignos, o los más, este, perfectos, en la fidelidad, a la fe, pero, en todo caso, si, si, este, no podemos, renegar, de esa, de esa, de esa doctrina, de esa, de la tradición, de la iglesia, pero, hagámoslo siempre, con humildad, teniendo, compasión, con los que hierran, y, como nuestro Señor, quiere, el fruto, de la, de la práctica, de la vida cristiana, sobre todo, está, en el amor, al prójimo, ahí, se manifiesta, la perfección, por ejemplo, si nosotros, consideramos, toda la vida cristiana, que tiene muchos aspectos, verdad, que debemos respetar, que debemos, comprender, pues, está bien, los diez mandamientos, las verdades de la fe, los sacramentos, pero, ¿cuál es la perfección, de todo eso, de toda la, la iglesia, la obra de Dios, en la tierra, pues, es sobre todo, la caridad, con el prójimo, y nuestro Señor, nos decía, en esto reconocerán, que sois mis discípulos, en que os amáis, los unos a los otros, entonces, esa caridad, con el prójimo, es este, el criterio, verdad, final, que viene a coronar, todo lo demás, no es la caridad, malentendida, verdad, esa caridad, malentendida, que hoy se habla tanto, en la iglesia moderna, que es una deformación, de la caridad, porque, no quiere tener, por fundamento, la fe, y todas las demás, verdades de la iglesia, entonces, si se reniega, de esas verdades, entonces, no es verdadera caridad, es una caridad aparente, engañosa, una estafa, se podría decir, y este, si, si realmente, la caridad, es la corona, la coronación, de la vida cristiana, pero, sin renegar, de las verdades de la fe, sin renegar, de la justicia de Dios, sin renegar, de todos los aspectos, importantes, también, verdad, entonces, el enegrado, engaño, estaría, en hacer una oposición, entre ciertos aspectos, de la vida cristiana, con otros aspectos, de la vida cristiana, que, aunque no sean, los, tan importantes, verdad, pero, no se puede renegar, de ninguno de ellos, ahí está, la malicia, de la herejía, verdad, la herejía, es que niega, una verdad, sin querer, es negar las otras, pero, como todo, todas las verdades, son reveladas, todas las verdades, de la fe, si se niega a una, pues se niega a Dios, y si se niega a Dios, se niega a todo, así que, indirectamente, se está, renegando, de los demás, y, ese, 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 el engaño, sutil, del demonio, que nos quiere, hacer, dar, demasiada importancia, a un aspecto, de la vida cristiana, y, y a otro, y a otro, se lo pone en relieve, pero no, uno se niega, y por ahí, la vida cristiana, este, sufre, toda la vida cristiana, por la negación, de una sola verdad, o aunque no se niegue, se la puede oscurecer, se la puede olvidar, se la puede, tener, una negligencia, entonces, nuestra, nuestra época, tiene varias tendencias, que, en las cuales, vivimos en este mundo, que es un mundo, más bien inclinado, al materialismo, a, a, a la, a las cosas temporales, a las, entonces, por ese lado, el mundo nos puede, hacer olvidar, ciertos aspectos, de nuestra vida cristiana, más importantes, y nos, 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 nos inclina, nos lleva a eso, entonces, ciertamente, las obligaciones, de la vida cotidiana, son un deber, porque Dios, nos impone eso, pero, la, si seguimos, la, eso, según la pendiente, del materialismo, pues vamos a olvidar, el aspecto, más espiritual, de la vida cristiana, que no, que no es sólo, que no es sólo, el deber cotidiano, material, sino, ese aspecto, de la vida cristiana, que es más espiritual, que es más, invisible, que es más, este, que tal vez nos da, menos satisfacciones sensibles, pero que es, también, parte de la vida cristiana, entonces, debemos estar alertas, y no dejarnos, influenciar, por ese estado de ánimo, por ese, ese mundo, que hoy es muy invasivo, el mundo, invade todos los, los, toda la vida, es muy fuerte, hoy la, la presión, del mundo, en nuestra vida, y debemos, debemos reaccionar, para no dejarnos, llevar por esa mentalidad, por ese estado de ánimo, que le da demasiada importancia, que aunque sí la tiene, verdad, nuestra vida, nuestros deberes, nuestro trabajo, nuestras actividades, que a veces, hay que hacerlos, pero, hay que ponerlos, hay que poner en relieve, lo principal, que es la presencia de Dios, en nuestra vida, nuestra relación con Dios, donde está, estamos, rezamos, este, nos acercamos a Dios, este, rezamos, estamos, vivimos, una interioridad, espiritual, no sólo exterior, sino, esa presencia de Dios, que es algo real, la estamos, alimentando, o la estamos debilitando, la oración nos da, en contacto con Dios, es que, nosotros, no rezamos, o rezamos poco, o rezamos mal, entonces, la vida cristiana, se debilita, por un lado, y este, y ya, no crecemos, no, no progresamos, espiritualmente, entonces, tengamos atención, verdad, todo, el demonio, es muy hábil, para, atacar, una, como dice San Ignacio, cuando el demonio, quiere dañar a alguien, es como un general, que, que se quiere, tomar una ciudad, y para atacar esa ciudad, este, busca el, el punto débil, de esa ciudad, entonces, eh, observa, de qué lado, están las partes, más débiles de esta ciudad, para atacarla por ahí, así el demonio, a nosotros también, nos, nos, nos mira, y, y busca cuál es nuestra parte débil, que aunque no, no podemos decir, que todo lo hacemos mal, pero hay, hay cosas que no hacemos, o que hacemos menos bien, entonces, el demonio, por ahí, ya, ahí va a atacar, entonces, cuál es la, la, la actitud, que, del cristiano, sobre todo, en una, esta época, donde hay tantas, cosas que nos agreden, que agreden, nuestra vida cristiana, pues debemos, eh, decir, no, pues a mí me falta rezar un poquito más, me falta, ser más fiel en la presencia de Dios, eh, tal vez, en leer buenas cosas, que alimenten mi, mi vida espiritual, tal vez, en, en hacer alguna obra de caridad, o ayudar a los demás, este, dar el buen ejemplo, o, no sé, cada quien tiene sus defectos, sus, sus cualidades, pero también sus defectos, es decir, pues yo tengo, necesito cultivar, más tal virtud, porque yo tengo tendencia a tal vicio, puede ser la pereza, puede ser la ira, puede ser, bueno, ya sabemos cuáles son nuestros defectos, pues, tratemos de, de, reaccionar contra esos defectos, personales, de cada quien, la ausencia de algo, que, que Dios quisiera, veamos bien, toda nuestra vida cristiana, que falta, que falta, y este, entonces, la, la, el demonio, quiere, que, que seamos como estos, como este, este fariseo, verdad, que, en, en algo, aunque, que nos, nos engaña, que haciéndonos creer que estamos bien, y realmente, hay algo que falta, entonces, este, tratemos pedirle a Dios todos los días, que nos ilumine, que nos fortifique, que nos dé su gracia, para que hagamos, bien todas las cosas, y hagámoslas, con la, con el espíritu, que deben ser hechas, verdad, porque uno puede, rezar, y rezar mal, o rezar, sin verdadero, amor a Dios, o sin, pedir, por todo lo que hay que pedir, verdad, muchos piden, sobre todo, por sus necesidades temporales, no, no está prohibido, pero, hay que pedir primero, por nuestra salvación, Señor mío, ayúdame a superar mis defectos, ayúdame a, a superar tal vez, eh, algo que yo hago, que, que hace daño al prójimo, o algo así, verdad, pedírselo a Dios, y, este, y si, hay algo que, que Dios, que yo hago, que no es conforme a mi fe, que no es conforme a tu voluntad, pues, ayúdame a entenderlo, para que yo lo haga como debe ser, verdad, entonces, pedir, este, sobre todo, por el alma, de las personas que queremos, verdad, que si queremos a alguien, pidamos sobre todo, porque este, que Dios, que ella se salve, a fin de cuentas, lo que más cuenta, en esta vida, es que, que nos salvemos, que vayamos al cielo, y que Dios nos libere, de ese espíritu, de compromiso, que, que es tan, de ese espíritu relativista, que invade todo, que es un espíritu, que corrompe, las cosas más buenas, verdad, porque las comenzamos, a relativizar, las cosas, que deberían ser absolutas, las, las vemos, de una manera relativa, a ciertas, comodidades, a ciertas, este, conveniencias humanas, y empezamos, a relativizar, las cosas de Dios, las cosas, las verdades eternas, los principios, de nuestra fe, los principios, de la justicia, los principios, de la caridad, y estamos, se va corrompiendo, la, la, el alma, verdad, entonces, muchas veces, la corrupción, comienza por las ideas, no tanto, por los hechos, y esa corrupción, de las ideas, es la que, ha hecho tanto, tantísimo daño, a la iglesia, con esta crisis, horrible, que estamos viviendo, de la crisis, de la iglesia, porque se han corrompido, las ideas, esas ideas, modernistas, que entraron, en las cabezas, de la iglesia, en los, en la jerarquía, este drama, que vivimos, del cual, debemos protegernos, verdad, porque, es, es, hay las ideas, explícitas, y las ideas, implícitas, que se practican, y que, sugieren, un pensamiento, pero, no se, no se, se sugiere, por la acción, verdad, es como, como decir, vamos a colaborar, con los protestantes, vamos a colaborar, con los modernistas, vamos a colaborar, aunque yo, teóricamente, no, no quiero negar, mis, 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 mis convicciones, mi fe, pero nada más, vamos a colaborar, entonces, ese acto, es como, es decir, un pensamiento, una convicción, y ese, ese es muy típico, de nuestra época moderna, que es, es por los actos, que se están negando, las convicciones, y por esa, y por esa, esa, como se dice, alianza, que se puede hacer, de alguna manera, con, con las gentes, o con el mundo, que, se está desdiciendo, nuestra fe, y eso, eso es otro engaño, muy sutil, que nos hace, hoy el mundo, verdad, vamos a, acercarnos a esta Roma, que está tomada, por los modernistas, no pasa nada, nosotros seguimos, seguimos teniendo, las mismas convicciones, pero no más, vamos a, a estar con ellos, a colaborar con ellos, pues no, este, eso, esa actitud, desdice, desdice, lo que nosotros pensamos, porque no se puede, actuar rectamente, con alguien, que vive, en el error, la iglesia, siempre ha desaconsejado, la colaboración, entre católicos, y protestantes, siempre la ha desaconsejado, salvo en casos, muy raros, y muy precisos, verdad, pero, con mucha precaución, pero en general, la iglesia, siempre dice, no, este, la colaboración, entre, y sobre todo, en cuestiones, de, de, de fe, de cuestiones, que tocan, a la vida, de relación, con Dios, la iglesia, siempre ha dicho, no, no se puede colaborar, y se, hasta se condenaron, las reuniones, ecuménicas, en tiempo, de, Pio XI, esas reuniones, este, porque, es peligroso, estar, colaborar, con gente, que no tiene la fe, sobre todo, en temas, que tocan, la relación, nuestra relación, con Dios, entonces, no se puede, mientras, la iglesia, está, oscurecida, o la, más bien, la auto, la iglesia oficial, verdad, porque la verdadera iglesia, está donde se tiene la fe, entonces, mientras la verdadera, la iglesia oficial, está, oscurecida, debemos tomar, nuestra distancia, hasta que esto, cambie, pero, por el momento, nosotros, no podemos, colaborar con ellos, entonces, pidamosle a Dios, tener siempre, la actitud, que corresponde, a nuestras convicciones, porque, si no, nos volvemos fariseos, y estamos, este, haciendo, hablando de una manera, y, profe, que, y, hablando de una manera, y actuando de otra, verdad, que no corresponde, a nuestra fe, y eso es fariseísmo, entonces, Dios, este, nos, nos pedirá cuentas, de que hagamos, todo bien, verdad, pero, sobre todo, una, o sea, el espíritu, sin la letra, está mal, pero, también, la letra, sin el espíritu, está mal, así que, la vida cristiana, es armoniosa, siempre es armoniosa, entonces, tengamos cuidado, de conservar, el espíritu de Dios, para que nos ilumine, y nos haga llevar bien, nuestra vida cristiana, a pesar, de toda esta, de este, esta marea, del mundo, que nos invade, que nos agrede, constantemente, pidámosle, a nuestra señora, su corazón inmaculado, modelo, de toda, vida, de fe, y de práctica, de la fe, Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén.